hola chicos chicas bienvenidos al canal soy george bienvenidos a un nuevo vídeo de compritas de aliexpress efectivamente esta sección que tanto nos gusta a todos en realidad donde vemos a ver qué cosillas os traigo de esta página tan particular como es aliexpress y donde estamos encontrando unas figuras que es que son impresionantes como siempre decimos en este tipo de vídeos nada que envidiarles a las figuras originales y sin embargo pues salen bastante mejor de precio que adquirir una figura original incluso muchas veces vemos figuras exclusivas de aliexpress que no las podemos encontrar como figura original y oficial lo que simplemente pues las tenemos ahí en aliexpress y hoy os traigo un paquetito paquetito que creo que viene con doble figura veis por aquí una cajita y por aquí viene otra figura creo que son dos figuras lo que viene lógicamente para no hacer este vídeo súper enorme y súper largo no vamos a enseñar las dos figuras os voy a enseñar solamente una y así os dejo un poquito con el hype para el siguiente vídeo para ver cuál es la segunda figura así que voy a abrir el paquete así tal cual como estamos ahora voy a elegir cuál de las dos figuras os voy a enseñar y vamos a ir al lío yo ya sabéis mientras voy abriendo el paquete que normalmente en aliexpress cuando hago compritas bueno pues no me gasto mucho dinero la verdad es que en cada figura no es que invierta demasiado dinero es cierto que hay algunas de este excepción como la que vimos en el anterior vídeo no con esa figura de de dhabra que bueno pues es un espectáculo pero pero bueno no me suelo gastar mucho dinero estas figuras no recuerdo tampoco exactamente qué importe qué importe me costaron pero bueno yo ya sabéis que siempre os dejo los enlaces en la descripción y bueno pues le podéis dar un vistazo estas creo que fueron un poco creo que ésta no llegó a los 15 euros una cosa así creo si es la que yo creo que es porque como veis viene en su cajita y está de hecho la vamos a dejar para el próximo el próximo vídeo y bueno pues aquí tenemos la otra vale ya no quedaría nada en el sobre vamos a quitarlo aquí tenemos la otra la que nos vamos a centrar en este vídeo vamos a ver ésta que viene en esta bolsa de basura tan peculiar tan particular como siempre suele ocurrir en aliexpress y ésta si es la que yo creo que es fueron 20 euros vale aproximadamente 20 euros ahora de todas formas la abrimos la vemos y bueno pues salimos de dudas no ya os voy contando así que vamos a abrir esta figura dejamos la cajita si os parece bien dejamos la cajita para el siguiente vídeo y vamos a darle un vistazo a esta figura así que venga vamos al lío bueno chicos chicas pues ya estamos por aquí con nuestra bolsa de basura de aliexpress es tan mítica vamos a proceder a hacer la apertura bueno tenemos que decir que viene súper bien protegido con papel burbuja vale al tacto se nota de hecho bueno vamos a romper la bolsa de basura y vamos a ver qué es lo que hay en el interior bueno pues así a priori nos aprecia nos aprecia nada vamos a quitarle pues todo el pedazo de envoltorio que es que nos trae madre mía abulta más el envoltorio que la propia figura vamos a ver si lo podemos abrir y bueno yo así a simple vista vosotros a lo mejor no lo apreciáis en el paquete quizá lo mejor por los colores que se pueden apreciar más o menos os podéis hacer la idea pero si efectivamente es la figura que os decía que me ha costado 20 euros aproximadamente una figura que creo que es la primera que va a entrar de este personaje en mi colección y en líneas oficiales y originales creo que no está esta figura o este personaje mejor dicho y es un personaje de dragon ball super especial desde dragon ball super yo creo que ahí se puede ir apreciando un poquito mejor ahí vemos ya y a lo mejor un poco los colores lo vamos viendo un poco mejor efectivamente yo creo que si no habíais averiguado de qué personaje se trata pues yo creo que ahora ya va quedando bastante más claro no que efectivamente yo creo que viendo esto ya salís de dudas no es ni más ni menos que el personaje de granola tenemos aquí a nuestro amigo cereal como le decíamos en esas en esas lecturas del manga bueno pues efectivamente aquí tenemos figura de granola de aliexpress por 20 eurillos que bueno pues la estáis la estáis viendo no vamos a vamos a sacarla del plástico protector para ir repasando la un poco y viendo qué tal está bueno pues la verdad que la vi me llamó la atención como siempre con estas cosas y bueno pues decidí hacerme con ella fijaos por aquí tenemos primero la parte de inferior del torso vale las piernas que bueno pues no están nada mal tengo que decir que el tacto del plástico y demás no se le nota malo están mejorando mucho las calidades se le nota como si fuera una figura original de van presto de cualquier otra marca y la verdad es que no está nada mal con la botonadura bastante bien fijaos en las botas también lo tenemos por aquí bastante bien la herilla bueno tenemos algún errorcillo de pintura muy típico en este tipo de cosas no con este tipo de detalles un poquito más pequeños pero bueno nada mal fijaos aquí tenemos dos agujeros que se supone que es para ponerlo en alguna base sujeta quizá esto sea algún molde de alguna figura que sí que sea original y que vaya a llegar próximamente porque es curioso no no nos viene ningún tipo de base para para poner la figura la figura como veis la parte inferior se mantiene de pie sin necesidad de base y bueno pues yo creo que está bastante bien los acabados y demás bastante bien tiene cierto sombreado en la parte rugosa del pantalón con lo cual pues bueno creo que no está nada mal la parte inferior y ahora vamos a ver la parte superior y sobre todo ver la expresión de la cara ver si verdaderamente pues merece la pena no yo ya sabéis siempre lo digo en este tipo de vídeos para mí las figuras en lo más representativo y lo más importante quizás sea en la parte del rostro de la cara que esté bien vamos a sacarla de aquí vamos a retirar el plástico que no nos estorbe que no nos moleste fijaos lo que es el tema del pelo y demás así alborotado creo que está bastante bien con la bufanda típica no que cuelga fijaos incluso aquí en la zona de los guantes la zona de la hebilla todo esto que es rugoso tiene muy buenos acabados tiene tiene bastante bien los acabados fijar las manos igual aquí quizá bien en pintura se les ha ido un poquito el color el color base pero bueno aún así creo que está bastante bien realizado con todos los detalles y vamos a girar la vamos a ver la cara a ver qué tal no bueno pues aquí lo tenemos aquí lo tenemos la verdad es que bueno la cara tampoco es nada del otro mundo pero no está nada mal lo cierto es que como le tapa el visor parte de la cara pues quizás no sea eso no lo que no aporte demasiado a la cara pero por lo demás la expresión está bastante bien estamos viendo la parte superior de la mano como digo aquí al final en los dedos es como que se les ha ido y está un poquito más oscuro la tonalidad no pero por lo demás fijaos la botonadura bastante bien la bufanda y bueno pues lo que es la parte de la cara con los detalles del visor también la hebilla y demás bueno creo que está bastante aceptable no por 20 euros era un poco lo que comentamos siempre que bueno pues tenemos figuras muy interesantes aquí encaja esto sí vamos a ver si lo podemos encajar vale para que lo veamos ya la figura del completo ahí estaría encajada y esta sería la figura de granola en este caso que bueno pues bastante bastante bien no encaja bien veis se suelta a esto le tengo que ponerle tenemos que poner un poquito de pegamento porque no termina de encajar o sea se queda se queda un poco un poco suelto un poco bailón hay que pegarla vale con un poquito de pegamento pero bueno eso se soluciona rápido y veamos si se queda si se mantiene o si le vamos a tener que hacer algún apaño le vamos a tener que hacer algún apaño apoyarlo de alguna manera o algo porque no se mantiene y así se mantiene hacia adelante no se va hacia atrás se va hacia atrás no sé si lo apreciáis bueno si lo apreciáis porque se ve el bamboleo se va a la figura un poquito hacia atrás bueno un poco regulera vale la figura en este caso de granola en líneas generales no está tampoco muy mal pero sí es cierto que bueno pues esto no encaja bien y no se mantiene no se mantiene de pie vale con con el cuerpo completo no se mantiene va a haber que apoyarla o buscar algo de base que lo apoye aquí atrás en la parte de atrás de los pies como veis para que se quede para que se quede bien de pie porque si no se bambolea bueno en fin vamos a medirla si no se destaca la para que veáis el tamaño que tiene la figura que son unos 26 centímetros lo que tiene más o menos 26 27 centímetros aproximadamente bueno pues no está mal no está mal de tamaño está bastante bien ya digo tiene sus cosillas pero bueno esto del torso es pegarlo simplemente con un poquito de pegamento y lo malo es que no se mantenga de pie pero bueno igual lo apoyamos en otra figura o le buscamos una base o cualquier cosilla en fin no sé está ha sido un poco el repaso ya digo a mí me ha resultado un poco regular no está mal pero vamos podría haber estado muchísimo mejor esta figura de granola bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el repaso a la figura de aliexpress de granola que bueno pues oye no está mal es una figura que por 20 euros que más queremos no y además pues bueno resulta curioso precisamente por ser el personaje que es que de momento pues no hemos visto figuras oficiales no de este personaje y que bueno seguramente en un futuro llegará lo mismo estáis viendo el vídeo esto en un tiempo ya tenemos figuras originales de este personaje pero bueno de momento pues oye resulta bastante curioso un poco regulero que era lo que os comentaba por el tema del torso no que no que está suelto que hay que pegarlo vale y por el tema de que no se mantenga de pie y no nos hayan incluido una base pero muchas veces ocurre no que no se mantienen de pie estas figuras pero que incluye una pequeña base o lo que sea de sujeción de hecho esta figura pues tiene dos agujeritos en los pies no como para incrustarla en una base que bueno pues en este caso no sé si es que no me ha venido a ni por los motivos que sea o si es que no no se incluye no pero bueno por lo demás es una figura bastante buena y bastante aceptable ya digo calidades a la hora de tocar de tacto de pintura y demás se nota que están bastante bien y bueno pues con un tamaño bastante decente y bastante aceptable en fin no sé dejarme en los comentarios que os ha parecido esta figura de granola os vais a animar a adquirirla vosotros también oa lo mejor ya la tenéis en vuestra colección no sé dejarme vuestras opiniones que siempre pues ya sabéis que es un lujazo recordad que tenemos por aquí este paquetito con otra figura pendiente de abrir en el siguiente vídeo que esto no pesa nada o sea bueno veremos a ver veremos a ver qué tal así que así que nada lo dicho de verdad muchísimas gracias a todos y todas por ese apoyo que le vais dando al canal que le vais dando a estos vídeos a esta sección al resto de secciones del canal que siempre se agradece muchísimo y a mí me ayuda y me motiva a seguir adelante a seguir compartiendo con todos vosotros pues estas completas por ejemplo de aliexpress no y se agradece un montón de verdad nada más chicos chicas como siempre os digo ser buenos ser buenas y por supuesto lo más importante disfrutad de dragon ball y cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao